Mire, otra necedad de los maestros que se les pague con cheque, como usted sabe, ese es un negocio de la gente, un gran negocio de millones de pesos, porque los pagadores, los habilitados o como le quieran decir que son los que llevan en una maletita los cheques que se le entregan a los maestros, cobran una lana por cada cheque que entregan. Además de eso, quién sabe cuántos muertitos todavía siguen recibiendo cheque. Es una tranza brutal de la gente. Pues bien, Carlos Torres Piña, el secretario de gobierno, dice que el gobierno michoacano apoya el planteamiento del presidente López Obrador de pagarles a los maestros con la tarjeta Bienestar, darle su tarjeta Bienestar y ahí depositarles y concluir con el pago de cheques. Que lo más ágil y lo mejor, perdón que me dio risa por lo de la tarjeta Bienestar, pero en fin, que lo mejor es sin duda alguna hacer el pago de manera digital y electrónica. Un planteamiento que hizo nuestro presidente de la república a través de la tarjeta Bienestar, que sería adecuado. Les pongo el ejemplo, el día que se pagaron las dos quincenas, los que tenían su tarjeta les llegó el depósito luego el viernes, los que tenían por cheque pues les llegó hasta el día siguiente, era fin de semana, no podían canjearlo y esa es la ventaja de la tarjeta. La segunda quincena les apareció el sábado en la mañana, en la madrugada. Esa es la ventaja de tener la tarjeta y que puedan acceder de inmediato a cubrir su nómina. Y en cambio por cheque, pues en lo que se entregan, se reparten, es un poquito más tardío. Por supuesto que a nosotros nos interesa que fuera digital, eso, o tarjeta pues, esto ahorraría muchas cosas. Desde la distribución de los mismos cheques, de la impresión, nos ahorraría tiempo y todo esto. Y esperemos que accedan los maestros a este tipo de procedimientos. Con la estrategia de gobierno digital que se trae, también va inmersa esa propuesta que se estará trabajando a partir del año que sigue.